Los Patios de Córdoba abren sus puertas al arte para promocionar la candidatura de la ciudad como capital europea de la cultura en 2016. Con esta iniciativa, la ciudad quiere ofrecer una imagen contemporánea sin renunciar a sus señas de identidad. Así lo explica Carlota Álvarez Basso, gerente de la Fundación 2016 Córdoba Ciudad Cultural. La idea principal de este proyecto era aunar dos polos culturales que habitualmente están separados, como es el arte, patrimonio y el arte contemporáneo. De esta forma, lo que de alguna forma hacíamos era, a través del arte contemporáneo, buscar y mostrar a los visitantes el patrimonio de Córdoba. Además, también era la idea abrir en el mes de otoño, en el que normalmente están cerrados los patios, que es realmente el gran secreto de Córdoba, y para el arte contemporáneo a los ciudadanos. Y bueno, pues era un poco aunar fuerzas e intentar promocionar esa capital europea de la cultura. Caracoles pintados de dorado y sueltos en el patio, manos gigantescas que salen por las ventanas y hasta una impactante fuente que sangra, son algunas de las creaciones que podemos ver en la exposición El patio de mi casa. Para el comisario Ricardo Mosquera, es un diálogo entre el patio y la creación artística. En este proyecto, el arte está en diálogo con el patio, que es un lugar que es como un híbrido entre el espacio interior y el espacio exterior. Es como un pedazo de naturaleza metido dentro de la casa. Dieciséis propuestas artísticas para el gran secreto de Córdoba, sus patios. Ahora se abren al público en una iniciativa única en el mundo. Una obra que también es... ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina